Hola, muy buenas a todos, soy Nepper y hoy estamos en un nuevo vídeo, cortito también, de la Guild Wars y en este caso voy a enfrentarme al nivel 95 de Nightmare para que veáis como estoy haciendo yo la diferencia de los diferentes Nightmare porque cada uno tiene su forma de poder ser derrotados más eficientemente en mi caso, como no tengo lo suficiente como para hacer una victoria de dos turnos solamente pues estoy intentando lo que sea con cuatro turnos y esta es la composición que tengo de armamento veis que está mucho más centrado en el tema de Loggi y por eso voy con la clase de Kengo la clase de Kengo, tal cual está ahora, la estrategia que estoy haciendo ahora es porque no está nivel 30 si estuviera nivel 30 cambiaría un poquito la estrategia pero bueno, vamos a ver rápidamente como es y después no recorto para que podáis ver la diferencia entre si hacéis la raíz cortando las animaciones o si lo dejáis todo circular con animaciones completas y todo primero voy a hacerlo con las animaciones recortadas y todo full rápido vale, pillamos aquí la celeste pillamos la composición esta Kengo, llevo a Belzebú de primeras y la composición como veis ahora mismo van a haber varios cambios de personajes con el tema de las Summon y vais a comprender poquito a poco como funciona lo primero hacemos estas dos habilidades y matamos a Salen porque Salen ya no nos va a servir para esta composición va a ser mucho mejor con las armas que tengo tener aquí a la señorita Fediel recuerda que cuando matáis a alguien hasta que muere y aparece el siguiente no os podéis cambiar igual que con el cambio este de esta señorita y ahora pues activamos todas las habilidades aquí sí que vamos a activar esta habilidad porque vamos a durar más de un turno así que tiene que responder tiramos todo y aquí el miserable mí y este porque este aunque tengamos ahora mucho ataque te aumenta un poquito las estadísticas de hacer más daño en general y hacemos auto ataque lo interesante que es mi estrategia es no llegar hasta el primer trigger y saltarme del primer trigger al segundo directamente porque en este punto en este punto desde aquí hasta aquí se pone un escudo de defensa en caso de que en algún momento tuviera la hora crítica o lo que sea pues siempre tengo aquí el dispel ahora que tenemos todo esto vemos que tenemos todos ya para hacer Oggi pero vamos a hacerlo con mucha potencia para eso, para saltarnos directamente de este trigger al siguiente aquí tiramos a este señor y dije que iba a hacerlo con las asignaciones cortadas pero bueno estoy explicándolo ya y aquí hacemos el Oggi voy a recortarlo y después ya lo muestro todo perfectamente ahora no hago el Oggi para que no llegue hasta el siguiente trigger y ahora sí que hago el Oggi porque lo harán con todos Fediel no va a hacer su tercera habilidad su último Oggi pero el bicho está muerto son seis Oggis los que salen de aquí y con cada uno ya sería esto sería la versión rápida aunque me he parado un poquito a la hora de explicaroslo sería como un minuto y medio lo que estoy haciendo para poder hacer esto bien rápido y más o menos eficiente y veis que aún me quedan bastantes de esas así que no tengo que farmear y según así me podría farmear un momento y se recupera rapidísimamente y ahora pues voy a hacerlo sin cortar animaciones para que se vea todo al detalle es más voy a poner hasta los Oggi para que se vea la animación completa de los Oggi de los personajes para ello quitamos esto aquí que creo que tenía que haberlo hecho cuando vinieran los siguientes personajes pero bueno ya que tengo mala suerte que siempre a los que tienen anillos a los que voy matando vale ahora voy a hacer así para asegurarme de que tenga la animación si os preguntáis por qué no activa la tercera habilidad de 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 es porque no hace falta porque ya no va a morir si vosotros veis que aún tiene que morir o sea con un personaje o os dura la batalla pues sí activarla porque es una forma de recuperarla como vais a ver los otros ataques ahora mismo no son la gran cosa pero ya veis ya vais a ver el siguiente turno como cambia drásticamente aun así está pegando muy fuertemente el Ix aunque no tengo ningún agonice tiramos de aquí a este señor el daño es bastante exagerado pero ahora que lo he tirado a él este turno va a ser con todo el daño incrementado y por eso hago aquí lo de tener varios autoataques porque veréis que los autoataques son casi como ogis los primeros no los primeros pegan de 700.000 pero el ogi pega de 6 millones y medio que es el máximo y ahora sí que pegan de 800.000 y ahora pues va a ser todo 6 millones y algo para poder aprovecharla a ella para que los ogis de ella hagan este daño tienes que tener los 3 bastones en su avatar si no ni de broma llega a 6 millones esta señorita pero es que el resto llega al máximo pues si no el máximo no estuviera donde está ahora mismo podría llegar a 8 millones como el daño que tienen porque Shalen sí que me llegaba a 8 millones lo que pasa es que como podéis ver aquí Febiel ella acaba el comunando más de 10 millones vale aquí no hago el ogi y ahora sí es que lo que hace Febiel es brutal con los otros ataques el daño está que hable es de una burrada y lo de Lich ya ni hablemos te está regalando casi 5 millones de daño todos los turnos y como podéis ver aún sin tener a Belzebub tirado sigue pegando una burrada esto y esta sería mi composición que estoy haciendo ahora mismo para el el NM95 tengo ganas de que salga ya el NM100 para saber cómo cómo tendré que modificar esta estrategia aún así como podéis ver no me han bajado nada la vida me bajan como mucho mil de vida con uno de los ataques que hace esta señorita y ya está y teniendo en cuenta que tengo el escudo entero ahí de Febiel que seguramente aguante mucho más aún así la habilidad que veis que no tengo ni nada con la protagonista es un Dispel en caso de que haya un momento que quiera algún Dispel que me moleste la primera que intente el NM100 pues intentaré hacerlo sin tirar a Belzebub ya que la Summon de Belzebub recordad quita quita muchas cosas al enemigo entonces sería una carta trampa en caso de que se ponga el buffo que quiera quitar detrás de otros buffos que son menos importantes y nada esto sería mi composición para el NM95 básicamente si podéis saltaros del 75% de la vida al 50% directamente sin que haya dado el turno de que con ese franja de vida haga algo siempre tendréis una opción de no tener que tirar un Dispel ya que ahí se va a poner un escudo que dura dos turnos que reduce una burrada el daño si veis que no podéis saltaroslo llevar Dispel con el protagonista porque no pesa nada y vais a poder arrancarle la vida muy fácilmente si le quitáis ese buffo al fin y al cabo yo creo que es el único problema que causa este este boss en el NM95 en verdad todo lo demás pues yo lo veo bastante sencillo en el sentido de que tenemos mucho daño en oscuridad lo que es el daño no es difícil conseguirlo puede ser difícil conseguirlo explosivo en turno 1 si no tenéis por ejemplo si vais a Emnity y no tenéis a la Zoe de verano es muy difícil sacarle todo el potencial en el turno 1 y el resto pues bueno en cuanto tengáis bastones de avatar y cosas por el estilo vais a arrancar un montón de daño muy fácilmente aquí veis que por ejemplo llevo la composición esta de Kengo pero que se podría hacer con prácticamente todas las composiciones que tengo yo ahora mismo aquí vamos a entrar rápidamente tengo esta es una composición de Kengo que va a través del Emnity llevo aquí a la Zoe en caso de que quiera probar aquí con esto pero me sale muchísimo más rentable indiscutiblemente ir con este que tiene un poquito de estamina que es el que habéis visto ahora y lo demás pues tenemos aquí el OTK con el que estoy trabajando básicamente que son dos botones y este es con el que estaba haciendo el NM90 porque no llega a hacerlo full log o el otro pero esto en un solo turno se lo hace tranquilamente es un OTK bastante bueno para el NM90 y si queréis que os diga que es más rentable yo considero que sale más rentable cuando más dificultad sea el boss porque aunque sea mucho más fácil conseguir esto siempre da más porcentaje de honores hacerlo un poquito más difícil que uno más pequeño aunque hagáis el doble de los pequeños entonces yo recomiendo que hagáis siempre la mayor dificultad posible siempre y cuando no sea demasiado complicado o os veáis que tenéis que gastar recursos o forzar las cosas para poder derrotarlos si no os veis con fuerza hacerlo una vez simplemente por los cristales o intentarlo conseguir todos los honores que podáis dejar que entre alguien que lo limpie y después continuéis con la dificultad que vosotros sea más cómoda esto es un evento en el que hay que repetir muchísimas veces los bosses así que hacerlo lo más cómodo posible para vosotros y marcaros un objetivo e intentar alcanzarlo mi objetivo en esta guild wars básicamente es alcanzar los 200 millones ahora mismo ya tengo 100 millones así que poquito a poco voy acercándome a ello estamos en el segundo día de enfrentamientos así que creo que lo voy a alcanzar bastante bien sobre todo cuando suban la dificultad va a ser mucho más fácil conseguirlo de los dos honores ahora mismo recordar que el NM90 te da 250.000 honores por derrotarlo este te da casi un millón cada vez que lo derrotas creo que eran 900.000 podéis ver la diferencia tan abrumadora de honores que consigues entre uno y otro el NM100 si no me equivoco son 2 millones y medio de honores lo que consigues cada vez que lo derrotas así que sí que es relativamente sencillo en este tipo de guild wars que son así de elementos como oscuridad y luz que al fin y al cabo se pueden buildear bien con lo que te dan simplemente con los bosses no tienes que depender de armas específicas del gacha o cosas por el estilo o cosas muy locas hay cosas que lo mejoran obviamente esta es una una parte en la cual yo voy con bastones de avatar por lo tanto tiro de celeste pero hay una opción con Hades que es mucho más sencilla que simplemente puedes incluso hacer dos turnos de kill con esto y hay ciertas clases que pueden sacar mucho beneficio de ese tipo de composiciones con Hades pero bueno que con celeste también es posible ya habéis visto que yo lo hago con celeste y va muy bien y nada espero que os haya servido de algo el vídeo para conocer este boss conocer donde está el peligro que es eso entre el 75% de vida y el 50% de vida ahí intentar saltaros todo lo que podáis gastar ahí el burst que tengáis y ya después de eso pues pegarle constantemente que ahí es donde venían sus cartas que es lo de me pongo mucha defensa y entonces tengo más oportunidad de hacer mis activaciones de Oggi y ahí es cuando puede hacerte un poquito de daño y también el tema de tener alguna forma de limpiar los debuffos que haga pues estaría bastante bien aunque bueno estamos en un evento en el donde tenemos estas cosillas y siempre puede tirar una hoja al personaje que tengáis debuffeados y seguir trabajando tranquilamente y nada recordar también otra cosa que se me olvida siempre decirlo en todos los vídeos y ahora me acabo de acordar si vuestro objetivo en la Guild Wars no es los honores y si las cajas para sacar los Eternal es más rentable no parar de conseguir estas cosas ya que esto son repeticiones son tickets que os dan y estos son mucho más fáciles de conseguir ya que es muy fácil de hacer la biblioteca y en este caso pues ya hay que hacer mucho más botones y todo lo demás y al fin y al cabo si lo que queréis son cajas abrir muchas pues esto es súper eficiente para ello ya que más repeticiones equivalen más cajas abribles y nada aquí os dejo con el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra como me enrollo yo solito que nos vemos en el próximo